El Sistema Nacional de Área de Conservación implementa dos proyectos para la restauración del humedal nacional Terra Bacierpe, ante las presiones que sufren sus ecosistemas por la contaminación, el arrastre de agroquímicos y pesticidas, los cambios en el uso del suelo y la extensión de un helecho nativo de la zona que ha colonizado agresivamente algunas áreas y actúa como barrera para el establecimiento natural del manglar. El proyecto, denominado Programa de Restauración, Conservación y Manejo Sostenible de los Manglares de Costa Rica y Benín, frente al cambio climático, busca mejorar la mitigación y la adaptación al cambio climático de los humedales costeros en tres sitios en Costa Rica. Dicho proyecto de cooperación internacional iniciará el pilotaje para la rehabilitación, mediante la implementación de un protocolo que incluye el desarrollo de quemas prescritas. Estará bajo la supervisión del Programa Nacional de Manejo de Juego del SINAC, monitoreando continuamente las condiciones del clima atmosférico, utilizando reportes del Instituto Meteorológico Nacional para entender cualquier eventualidad, manteniendo la vigilancia del sitio durante el día y la noche. El área intervenida abarcará seis hectáreas. La coordinación institucional del proyecto está a cargo del SINAC a través del Programa Nacional de Humedales que acompaña a la Fundación Neotrópica en la ejecución técnica, contando con el respaldo técnico y científico y la experiencia del Instituto de Ecología, Pesquería y Oceanografía del Golfo de México de la Universidad Autónoma de Campeche, institución que propone el protocolo de restauración que se aplicará en las áreas de pilotaje. La primera etapa del proceso realizado consiste en el desarrollo de un diagnóstico, cuyos resultados arrojan información de tipo climatológica, hidrológica, características propias del entorno y del ecosistema del manglar que permiten identificar el plan de restauración idóneo para cada uno de los sitios, lo que constituye la segunda etapa de dicho proyecto. Ante la extensión de la especie negra forra, los técnicos y científicos que lideran el proyecto Manglares Costa Rica proponen como parte del plan de restauración la quema prescrita en una parcela de seis hectáreas, actualmente cubiertas por esta especie y con el flujo permanente de mareas en procura de su eliminación y así poder continuar con el proceso de restauración para luego proceder con la siembra de nuevas plantas de manglar. La misma estará bajo la supervisión de este programa. Cabe indicar que el monitoreo se desarrollará tanto en días previos a la actividad como durante la quema y posterior a ella y se mantendrán bomberos forestales del SINAC en la zona durante el día y la noche para tener un mayor control y vigilancia, asegurando también la seguridad humana del equipo de trabajo. El plan de manejo de esta área silvestre protegida establece los niveles de intervención para cada área del humedal, por lo que la ubicación a aplicar las acciones de manejo activo para lograr la restauración del mar clara establece eso. Los humedales son ecosistemas importantes para la conservación del ambiente y por ende la vida humana en el planeta.